Ningún festejo debe estar por encima de la salud propia y de otras personas. Así lo consideró el padre Jesús Palacios Torres, vocero de la diócesis de Celaya, ante la tradicional detonación de petardos en San Juan de la Vega. El sacerdote resaltó que esta celebración no tiene nada que ver con una manifestación de fe ni con una fiesta cristiana, sino que se trata de una tradición adoptada por la población de San Juan de la Vega, en la cual se corren muchos riesgos. Pues, digo, de esto sale ya de las manos de nosotros, en el sentido de que ya es un festejo popular, algo folclórico, algo de costumbre, de tradición. ¿Quién sabe cómo habrá empezado? Y que, digo yo, pues es como una lástima que se orienten como la creatividad en esa dirección, sobre todo por todos los riesgos que implica. Yo no sabía exactamente cómo es que celebran esta fiesta o este, esta, qué digo, pues, fiesta, esta manifestación. Porque no digo que sea manifestación de fe, ni digo que sea fiesta cristiana, sencillamente es una costumbre. Hace días me estaban explicando cómo es que lo hacen y pues realmente se me hace muy peligroso de poner en riesgo, pues, la salud propia y a través de otros. Palacios Torres resaltó que un motivo para celebrar este martes en el pueblo de San Juan de la Vega es la toma de posesión del nuevo párroco, José Juan Cruz González, quien llegará como nuevo pastor de la comunidad con una misa a mediodía. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.